Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin alto roto, así insensible Porque las cosas del amor saben al dulce dolor Que nos deja marcados por jugar con fuego Donde nadie puede ver, yo encuentro el camino Y al destino arrebate todo lo que es mío Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete abierto que cumpla mis sueños Si la noche oscura está, me vuelvo la luna Si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví Reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete abierto que cumpla mis sueños Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío, toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos, debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo y vuélvete abierto que cumpla mis sueños Ven y enséñame a creer Agradar mis pedazos, debo grabar a siempre tus combás Agradar mis createos Agradar mis buildupSí, debo grabar a siempre tus brazos Agradar mis pictones,debo grabar a siempre tus brazos ¡Suscríbete!